Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Reviews. Hoy me gustaría hablarte del Hisenrock, un smartphone que puede gustarte más o menos, pero que trae, en mi opinión, tres cuariades. Resistencia a impactos, resistencia al agua y al polvo gracias a la certificación IP68, es decir, se puede sumergir en agua hasta 1,5 metros de profundidad durante no más de 30 minutos y además cuenta con un interesante doble altavoz frontal para disfrutar de los vídeos y de la música digital. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. En primer lugar echaremos un vistazo a lo que contiene el paquete de venta, que por cierto es de cartón bastante sólido e ilustra con acierto la clase de producto que quiere ser este Rock. Con el teléfono viene una herramienta metálica para acceder al compartimento de la SIM y la tarjeta de memoria. No faltará la documentación de rigor para conocer algunos apartados clave acerca del producto y curiosamente se ha tenido el detalle de incluir una carcasa transparente que al tacto me ha parecido que es de algún tipo de silicona. En la caja viene también un cable USB con conexión micro, un cargador de 5 voltios y 2 amperios, lo que promete suficiente velocidad de carga y para los menos exigentes se ha incluido unos sencillos auriculares de tipo botón con cuerpo de plástico. El Hisense Rock cuenta con certificado IK04 y una cara frontal con cristal templado técnicamente ultra resistente. En ella se encuentra una pantalla IPS Full HD de 5,2 pulgadas. No se puede decir que sea un producto con marcos delgados, teniendo el inferior 1,8 centímetros de amplitud. Sin embargo, ahí se encuentra uno de los dos altavoces frontales y el micrófono principal. En el margen superior, junto a la esquina izquierda, se encuentra el LED de notificaciones. En el centro tenemos el componente que hace de auricular y altavoz y a su derecha veremos la lente de la cámara para selfies de 5 megapíxeles. El teléfono, que pesa 153 gramos, cuenta con una cara trasera con una superficie lisa de tacto suave que, al menos a mí, me parece que es elegante y además ha demostrado resistencia incluso al tratar de rayarla con el extremo de un destornillador. En otras palabras, aunque llevemos el móvil junto a las llaves de casa o con monedas, la superficie debería quedar intacta. En el margen superior tendremos el flash LED y la cámara principal de 16 megapíxeles y apertura f2.0. El Hisense RAW cuenta con un perfil de 7,95 milímetros de grosor con laterales metálicos y con la estructura reforzada tanto en las cuatro esquinas como en el lado superior e inferior. En el lado izquierdo está el acceso a la bandeja en la que alojar o dos tarjetas nanoSIM o una tarjeta nanoSIM y una tarjeta microSD de hasta 128 GB. Mientras que en el lado derecho, en la parte superior, se encuentra un alargado botón metálico para bloquear y desbloquear la pantalla y en la parte inferior los botones metálicos para el control de volumen del sonido y el que servirá para tomar fotos y grabar vídeo. En fotografía no hay posición de enfoque, es simplemente de captura. En el lado superior está en solitario el conector para auriculares, mientras que en el inferior, junto a una esquina, se ha emplazado el puerto microUSB. Una de las principales cualidades de este producto es que es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP68. Es decir, se puede sumergir en agua dulce hasta 1,5 metros de profundidad durante no más de 30 minutos. Este teléfono móvil viene con sistema operativo Android 7 Nougat 4G Cat 4, conectividad Bluetooth 4.2 y Wi-Fi, acelerómetro y giroscopio, pero no trae NFC. Capacidad de almacenamiento son un total de 32 GB, pero libres para el usuario quedarán en torno a unos 22 GB. Si necesitas más espacio para tus contenidos, como no, siempre puedes comprar una tarjeta de memoria. Dispondremos en los ajustes del sistema de un apartado para impulsar el color de la pantalla y desde donde también activar el filtro de la luz azul. Gracias al software, se pueden asignar ciertas acciones a los botones laterales, finalizar una llamada con el desbloqueo del teléfono, utilizar el flash como linterna pulsando dos veces sobre volumen arriba o, por ejemplo, acceder a las tarjetas de aplicaciones activas al presionar sobre el botón de cámara. La interfaz Vision 4 de Hisense incluye algunos gestos y movimientos dedicados, una opción que permite dar mayor sensibilidad a la pantalla para usar con guantes e incluso permite activar y desactivar la función OTG asociada al puerto micro USB. Para usuarios menos familiarizados con Android, se puede activar una interfaz en modo sencillo y por si fuera poco, se puede habilitar un botón flotante desde el cual liberar memoria y apagar la pantalla. Quizás Hisense no sea una marca muy conocida por parte de algunos usuarios, pero este dispositivo cuenta con tecnología de sonido de Dolby. ¿Cómo crees que sonará la pareja de altavoces frontales? Pues mejor que la inmensa mayoría de móviles de gama media y muchos gama alta cuando toca reproducir música. Sonido directo y potente. Ahora bien, al conectar unos auriculares será más que imprescindible abrir la aplicación de Dolby y activar algunos de los mods de sonido y, en mi opinión, jugar con las opciones del ecualizador gráfico de 5 bandas para encontrar el sonido óptimo. Y que no se me olvide, si te gusta escuchar la radio, tienes un sintonizador de emisoras FM que se activará al conectar unos auriculares por cable. ¿Qué puedo decir de la experiencia? A nivel visual, el propietario del rock disfrutará con la nitidez de las imágenes al ver contenido de YouTube en Full HD y más aún con el propio impacto sonoro de los altavoces delanteros que enriquecen en mucho las sensaciones. Ahora bien, ¿qué aporta este producto en cuanto a rendimiento? Por ejemplo, la respuesta al explorar páginas web ha sido mucho mejor de la que esperaba encontrarme a priori. Tras cargar contenidos en más de 5 websites distintos, la conclusión es que se practica zoom con suavidad y el desplazamiento por una página es sorprendentemente ligero. El rock incorpora un procesador Snapdragon 430 de 8 núcleos hasta 1,4 GHz, una GPU Adreno 505 y 3 GB de RAM. ¿Qué tal se ha comportado en juegos? He podido jugar sin problemas a títulos de calidad gráfica media como es Jetpack Joyride. Con Real Racing 3 he sufrido una gran lentitud de carga y algunos lags durante el juego, pero por el contrario, y aún teniendo una calidad visual máxima, Asphalt 8 ha corrido de forma intachable, los movimientos han sido suaves y la capacidad de respuesta excelente. ¿Qué puedo decir acerca de la autonomía? La batería de 3000 mAh de capacidad debería ser suficiente para llegar a final del día sin problemas y de hecho, mis pruebas de consumo son para ser bastante optimistas. Con el nivel de brillo de pantalla a 75%, 120 minutos en vídeos de YouTube deberían consumir no más de un 30% de energía, mientras que 40 minutos jugando a Asphalt 8 no deberían restar más de un 24% de capacidad de batería. La cámara frontal trae un sensor de 5 megapíxeles y apertura f2.4 con fotos en ratio 16 novenos a una resolución máxima de 4 megapíxeles, siendo la calidad y definición de la imagen aceptables si la escena cuenta con iluminación uniforme. Por otro lado, a grabar vídeo con una resolución máxima Full HD, el ROC aportará unos resultados, creo yo, mucho mejores que en fotografía y más cuidado de la iluminación de la escena. En la cara posterior luce en una esquina la cámara con sensor de 16 megapíxeles y apertura f2.0 cuyas fotos en ratio de imagen 16 novenos solamente alcanzan una resolución de 10 megapíxeles. El teléfono es relativamente rápido en el proceso de captura, tanto al usar el botón virtual como el físico ubicado en el lateral derecho. Se puede ir cambiando entre los modos de captura realizando un gesto vertical sobre la pantalla y en un escritorio dedicado se puede activar el modo HDR o el modo profesional, este último permitiendo ajustar el balance de blancos, saturación, nivel de exposición y valor ISO. Desde un lateral se puede cambiar entre la cámara frontal y la trasera, activar o desactivar el flash y el modo de captura al identificar un gesto de victoria e incluso se puede activar una opción para cuando se quieran tomar fotos bajo el agua. No faltará un escritorio con varias opciones y ajustes propios de la función de cámara, entre los cuales está la capacidad de escanear códigos QR y escoger la resolución de salida en fotografía. ¿Quieres tomar fotos secuenciales? También puedes con este móvil de Hisense. Ahora bien, si hablamos de calidad de imagen en fotografía, en términos generales he quedado bastante satisfecho con este móvil teniendo en cuenta que su precio de mercado rebasa en poco los 200€. En escenarios con luz uniforme, la nitidez de la imagen diría yo que estará bastante bien y los objetos quedan detallados. Aunque también debo decir que de todas las muestras recogidas, en algunas de plano general he sufrido desenfoque. Pero nada que no pueda revisarse desde la aplicación galería. ¿Qué sucede en escenas con desigual iluminación? Tiene lugar una sobreexposición de ciertas áreas, pero ello se puede corregir tocando sobre la pantalla, en la zona con más luz o utilizando el modo HDR. Cualidad de esa gran vídeo, ya lo estás viendo. Siendo un condicionante la calidad de la luz para obtener la mayor nitidez de imagen posible. El máximo de resolución es de 1920x1080px a 30 fotogramas por segundo. En el álbum de Flickr correspondiente, cuyo enlace directo hallarás en la descripción del vídeo, tienes también algunas fotos y vídeos tomados de noche. Pues hasta aquí la review del Rock de Hisense. Un smartphone que, como decía al principio del vídeo, te puede gustar más o menos, pero está dirigido a aquellas personas que buscan una solución resistente a impactos y también resistente al agua. Además, en mi opinión, cuenta con la cualidad de esos dos altavoces frontales para disfrutar de la música digital y de los vídeos de YouTube. ¿Qué opinas tú? Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios.